hola hola yo soy Cata Arias y miren la hermosura de carro que les voy a enseñar a hacer hoy en cartón es un carro que rueda súper lindo para desfile este lo hice para una niña de dos años y miren qué lindo quedó lo primero que es que van a usar cajas de cartón yo usé reutilizables y les voy a dejar aquí las medidas de cada una de las piezas que tienen que cortar yo les puse como a un ladito la fotito del carro donde muestra cada una de las partes a qué parte del carro corresponde pues en qué lado la van a ubicar cuando ya lo vayan a armar y le puse cuántas cantidades tienen que cortar de cada uno hay algunas que tienen como ciertas excepciones digamos que por ejemplo en esta que es el vidrio del frente le dejan tres centímetros y la cortan por el centro y en estas en estas ya ustedes van a medir según el carro aunque yo les dejé como más o menos en estos de los guardabarros de las ruedas ustedes van a medir el largo aquí vamos a empezar entonces ya a armar estos son los laterales y ustedes van a empezar por cortar este cuadrito que es como las ventanas de los lados y estas partes de abajo no las van a cortar este círculo donde van las ruedas no lo van a cortar porque lo necesitamos así completo sólo cortan como el centro de las dos ventanitas laterales yo inicialmente voy a ir poniendo como las partes que me van a juntar estos dos laterales con cinta para darle estabilidad pero el proceso es primero se pega con silicona y luego se refuerza con cinta listo y luego la cinta se retira sólo que para mostrarles cómo darle estabilidad lo voy a hacer con cinta en estas dos primeras partes entonces con los dos laterales y cogen la tapita que les acabo de mostrar que es la que iría en la parte de adelante como tapando el motor vamos a usar cinta de enmascarar entonces como les digo yo primero pego con silicona pero acá para poderle dar estabilidad al carro lo voy a hacer primero con cinta y luego me devuelvo y lo hago con silicona bueno entonces le van a aplicar cinta con esta mera pieza ustedes ya van a ver estables los dos laterales y cuando ya esos dos laterales estén estables incluso la tapa de adelante también la pueden usar para eso para dar estabilidad entonces ahí sí las siguientes piezas las pegan primero con silicona y luego refuerzan con la cinta esto es cinta de papel cinta de pintor de la que es de papel pero que tiene pega y esta cinta se puede retirar luego cuando ya la silicona se haya pegado bien bueno acá lo hice pues como muy rápido es sólo pegar por todos los bordos primero para darle estabilidad a la estructura y así ustedes y hacerlo correctamente miren y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar como la parte que simula el espejo el vidrio de la parte de adelante es esta miren que aquí como ya tengo estable el carro si lo empiezo con en orden aplicó silicona por todo el bordo pongo la pieza y le pongo cinta para que me sostenga la silicona y se seque súper bien pegado eso mismo para los dos lados de esta pieza y eso lo voy a hacer en todas las piezas lo que pasa es que estas que hice primero luego le retiro la cinta y hago este mismo proceso pero cuando estas piezas que estoy pegando ahora me den estabilidad voy a pegar esta de encima en esta aplicó silicona también en todos los tres bordos y cuando ya la silicona esté puesta lo que aplico es la cinta para que le dé estabilidad luego está de la parte que me tapa como la parte de atrás acuérdense que es un carrito que tiene volco entonces por ahora sólo voy a tapar todos los laterales y voy a dejarlo así resulta que estos dos pedacitos yo no les mostré los tamaños ustedes van a medir de qué tamaño pueden poner estos dos que yo estoy poniendo ahí miren que se ponen como a la mitad del alto y es porque yo ahí voy a poner unas flores entonces si van a cargar flores pues pueden hacer esto que yo hice cortan una tablita de cartón y la ponen así en la mitad miren que yo la reforce poniéndole silicona por debajo también por encima y también les voy a poner cinta de enmascarar todo lo más seguro que pueda quedar porque por ejemplo este bolquito del carro que yo hice va a cargar flores que no son muy pesadas porque son artificiales pero igual va a cargar ahora vamos a coger un plato yo cogí un plato y saqué como la medida de estos círculos como lo hice me di el plato en el carro que quedara como acorde la rueda y saqué cuatro círculos para cada rueda es decir que saqué 16 círculos en total para que me puedan quedar estables y firmes las ruedas y no se le vaya a desbaratar a la niña aquí estoy midiendo el centro del círculo algún puntico y voy a miren voy a sacar la el molde de una tapa de gaseosa que voy a hacer de cada cuatro circulitos a tres les voy a hacer este proceso les marco el mismo círculo en la mitad y se los corto yo uso siempre cúter y ya ustedes miran si les gusta más con tijera aunque es muy difícil porque es muy grueso el cartón entonces miren yo le hice a tres a tres de los cuatro círculos le hice el rotico y el último lo dejo plano voy a aplicar silicona y voy a pegar uno con el otro cada vez que pegue un círculo lo pongo a rodar como para que quede bien definida de la forma listo acá están los cuatro listo así va a quedar la ruedita va a quedar súper fina mejor dicho esta no se les barata fácil a la niña aquí ya tengo la rueda cierto ahora voy a tomar cartón corrugado si ustedes no tienen corrugado pueden usar también del de caja lo que pasa es que les tocó usar más fuerza y vamos a hacer un tubito con este cartón que dé más o menos el diámetro de la tapita de gaseosa y que el ancho sea un poquito más ancho que el ancho del carro porque este tubito tiene que salir por el huequito de cada una de las ruedas ya les muestro entonces miden que el largo sobrepase el ancho del carro cierto y el diámetro del circulito tiene que quedar como el diámetro de la tapa de gaseosa más o menos así cierto que van a medir ustedes que cuando cojan el carro de frente este palito pase sobrepase a sus límites sus laterales aquí lo que voy a hacer es medir que se haya quedado como de un tamaño adecuado para yo poderlo poner en la rueda y voy a pegar una sola rueda una sola rueda porque todavía no las he puesto en el carro la otra sólo estoy midiendo como para ver si si rueda bien miren qué bien pero todavía vamos a pegar un solo lateral una sola rueda vamos a pegar la otra no que vamos a hacer aquí aquí yo me di 4 centímetros de abajo hasta arriba perdón 2 centímetros de abajo hasta arriba y 8 centímetros desde el lateral hasta el centro y ahí voy a hacer el círculo con la misma tapita de gaseosa que por ahí entre lo mismo lo voy a hacer a este lado miren les muestro bien cuáles son las medidas voy a medir de abajo hacia arriba 2 centímetros y desde donde termina el carro hasta ese lugar 8 centímetros ahí voy a hacer el círculo más o menos del mismo diámetro de la tapa de gaseosa eso mismo voy a hacer entonces a todos los lados miden 8 centímetros desde donde termina el carro hasta ese lugar y 2 centímetros de abajo hasta donde empieza el circulito miren acá 8 centímetros desde donde termina el carro y 2 centímetros desde abajo hasta ahí y de ahí para arriba trazan el circulito y listo ese mismo proceso lo hice en los cuatro lados para poder que me quede como en el mismo lugar y sea sino ya pasar como él el tubito que hice con cartón ahorita que tienen que mirar ustedes que cuando pasen este tubo si quede girando que no quede muy presionado si queda muy presionado pues abren un poquito más los roticos en el carro aquí todavía no lo vamos a pegar solamente las vamos a poner a presión para mirar que si ruede que no vaya a quedar chueco de pronto una llanta más bajita que otra entonces aquí van a apretar sólo para medir y no van a aplicar silicona todavía aquí solamente van a medir y miren como rueda de bonito aquí ya tenemos toda la estructura del carro y lo que nos viene para hacer ahora es embellecer lo que vamos a hacer le vamos a hacer los guardabarros esta piecita no se las puse en las que puse al inicio se me olvidó pero entonces acá van a sacar un pedacito de cartón de más o menos tres centímetros de ancho y ya al largo ustedes lo miren que no vaya a interferir con el movimiento de las ruedas que quede más o menos a un centímetro de cada rueda esto para los dos lados cierto entonces en este listo lo pegan súper bien póngale mucha silicona por debajo y por encima y en estos yo les puse solamente el ancho de tres centímetros pero no les puse el largo este yo lo voy a hacer con cartón corrugado acuérdense que las ruedas todavía no están pegadas yo las tengo ahí puestas para poder que me hagan la medida de este guardabarro voy a aplicar silicona muy ordenadito más o menos centímetro y medio arriba de la rueda para que cuando la rueda se mueva no vaya a interferir con él pues no se vaya a como a rozar con el guardabarros y miren aplican la silicona abundante silicona y la pegan contra el carro luego yo refuerzo con otro poquito de silicona como por encima por todos los bordos por eso no les puse el largo de estos porque el largo va a depender de el diámetro de sus ruedas miren qué bonito queda yo corté el exceso y listo hice una tira larga y corté el exceso y lo mismo voy a hacer acá atrás exactamente lo mismo voy a aplicar la silicona abundante a un centímetro y medio de la rueda y pego el guardabarro y corto los excesos porque yo hice una tira larga es de un ancho de tres centímetros y el largo ya ustedes lo miden eso mismo se hace a los dos lados y miren qué hermoso se ve si así café se ve lindo ahora vamos a empezar a embellecerlo yo no le quité las cintas de enmascarar para que quedaran los bordos más ordenaditos como más pulidos con una esponja estoy aplicándole pintura acrílica blanca por todas partes para poder que el color del que le aplique al carro quede muy uniforme las ruedas yo no las pinté todavía de blanco sino que las voy a dejar cafés pero todo el resto de la estructura del carro lo voy a pintar blanco para que luego le pegue el lila miren yo lo voy a pintar color lila resulta que las ruedas del carro las pinté de negro con acrílico negro esta es una de las ruedas ya pintada de negro y lo que voy a hacer es que voy a sacar estas aspitas es como la forma de un aspa lo hice con fomí plateado todas del mismo tamaño midiendo como desde el centro hacia afuera y voy a ponerle más o menos cinco aspas a la ruedita haciendo como una espiral yo esto lo hice a cálculo ustedes pueden si quieren medir como la distancia en centímetros pero yo lo hice a cálculo yo fui formando como el espiral aplicando silicona resulta que tienen que tener cuidado que cuando hagan la siguiente rueda hagan el espiral para el mismo lado para poder que el efecto se vea bonito acá hice miren esto es una tirita de fomi negro y ese fomi negro miren qué lindo se ve va a ir forrando como todos los bordes para que no se note en las capas del cartón ese fomi negro tiene un ancho de tres centímetros y el largo miren que yo fui pegando como por pedacitos porque no tenía una tira tan larga entonces yo la fui empatando y lo que hice fue forrar todo todo el bordito y le da un acabado a las ruedas súper bonito y la rueda queda así miren qué bonita esta es la que está pegada al palo acuérdense que yo como que a ese palo pegué sólo una rueda aquí todavía no las he pegado sólo estoy midiendo que si ruede porque como ya le pusieron fomi todo tienen que mirar que las medidas así den listo esta es como en la partecita de guardabarros allá se las dejé en las medidas para que saquen exactamente como la formita la estoy pintando de negro y la dejaré secar y mientras tanto voy a improvisar como un retrovisor hice un corazón de cartón lo pinté de negro y otra tirita de cartón para que lo sostenga la parte del espejo la voy a simular con un pedacito de fomi plateado del que usé para las ruedas y lo voy a poner así se pega y por la parte de afuera para decorar le voy a poner un otro corazoncito rosadito o lila algo así miren yo simplemente le apliqué silicona a la tirita de cartón que va contra el carro y miren le puse un corazoncito morado aquí en la parte de enfrente hice un colchoncito de fomi es decir cogí cuatro piecitas de fomi rectangulares pequeñas y las pegué al carro para que me le hagan como un alto relieve a este guardabarros de adelante y sobre esas cuatro piecitas pegué el centro del guardabarro miren que queda como con un espacio en la mitad entre el carro del guardabarro y se ve muy bonito ahora si pegué las ruedas simplemente es meterlas al carro y aplicar abundante silicona mucha silicona y vamos a empezar a embellecerlo que le vamos a hacer le vamos a hacer como las rayitas que simulan la puerta que simulan la cogera y miren lo que yo hice voy a hacer un montón de rectángulos que son los rectángulos que me van a simular como si esta parte de atrás fuese una rejilla en madera como si fuera una jaulita un carro jaulita entonces qué vamos a hacer para no demorarme tanto lo voy a hacer con pinturas acrílicas negras voy a hacer cada rectángulo y ustedes lo pueden hacer si quieren si tienen de pronto papel de ese contact negro pegar los rectángulos o si quieren como yo pintarlo no hay problema que adelante también pinté dos cuadros negros y sobre esos cuadros negros puse dos círculos amarillos que simulan las luces ahora les voy a mostrar cómo vamos a aplicar a pegar las flores yo compré flores artificiales voy a poner un poquito de esto que esto es como un tipo de icopor que se pone como para poder enterrar ahí las flores eso son flores artificiales pero encima de esto yo de aplicar a poner papel globo para que los espacios que me queden entre entre flor y flor no se vean mucho voy a usar todo voy a usar las flores pero también compré eucalipto bebé que son ese eucalipto se ve súper bonito y parece artificial entonces me puede como complementar muy bien y empecé a poner cada ramillete aunque yo lo iba enterrando como en ese icopor yo le puse silicona acá atrás puse dos circulitos también y al final esta parte de atrás se va a ver distinta porque le hice los mismos rectangulitos negritos que le dicen los laterales aquí ya se ve muy 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 adelantado me falta como retenirle este logo de la parte de adelante hacerle brillitos a las luces como con vinilo blanco pero más o menos así es la estructura del carro miren qué bonito de ve y como se ve rodar de hermoso aquí ya le retení como lo que les dije las lucecitas y miren voy a hacer un rotico como por cada luz un rotico planito y por ahí voy a incrustar cinta de tela la voy a alar por dentro y a cada una le voy a hacer varios nudos para que no se vaya a salir por el rotico que hice y listo mira y ya quedan finas a esta le hago lo mismo la halo por dentro le hago varios nuditos para que quede como fina y no se vaya a salir porque este es un carrito para arrastrar y voy a dejar estas otras dos tiritas que son con las que la bebé que lo lleva la va a arrastrar por el camino en su desfile es para un desfile del colegio en esta época piden mucho esto como para las fiestas patronales y todo eso entonces yo creo que nos va a servir mucho a los que vivimos en medellín para la feria de las flores y a los demás pues para las fiestas patronales espero que les haya encantado tanto como a mí déjenme sus inquietudes compartan mi vídeo y si tienen dudas déjenmelas aquí abajito chao